Música 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 ¡Vole! ¡Voo! ¡Ven a chalecitos! ¡Ven a chalecitos! ¡Muchas cabelleras! ¡Muchas cabelleras! ¡Muchas cabelleras! ¡Muchas cabelleras! El mariaño, el mariaño, el mariaño El mariaño, el mariaño El mariaño loco quiere tomar Pero no hay refresco El mariaño loco quiere comer Quiere comer, pero no va a dar El marachiloco está enfermo El marachiloco está enfermo Está enfermo por un mosquito Está enfermo por un mosquito En el rico ya está fumigando Está enfermo por un mosquito ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Juliado se necesita que merece una hermana, que merece una hermana la más bonita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para ser diputado, para ser diputado, para ser diputado se necesita tener poca madre, tener poca madre y otra cosita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pa' que seas mi cuñado, pa' que seas mi cuñado se necesita que merece una hermana, que merece una hermana la más bonita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y encima tener la dicha, la dicha que el gallo tiene, de tener muchas gallinas y a ninguna la mantiene. Ay, y Logo, y Logo, y Logo, esos brazos me los pinta y me lo pongo. Ay, lombo, ay, lombo, ay, lombo, es un bravo que me lo pongo Bam, 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 bam